miren este pino que está aquí está lindo el pino, está grande, que son un pino, está lindo lindo esto es una ciudad que mantiene mucha historia y ahora que están actualizando la y están poniendo algunos apartamentos modernos y se ven brutales porque están cerca de los lagos pero es una ciudad que mantiene mantiene una cultura antigua old school fashion atrás de nosotros tenemos a una que está discutiendo con el marido parece pero si la escuchas en el audio pues ya sabes qué es lo que está pasando que las casas parecen muy altas si no tenemos el teléfono traducimos el inglés de nosotros aquí hay que seguir las leyes lo roja y es que cruza los carros se detienen allí está la estación del tren mirad aquí pues voy a ordenar el lift para probarlo para ver como el lift aquí en philadelphia aquí tenemos el tren que bajando la aplicación para probar el lift así que vamos allá por algún motivo el lift no me deja bueno el motivo es que por la cual el lift no me deja utilizar el servicio es porque me pide un ID y la ID es de puerto rico y no la quiere aceptar esto me dio problema en ese punto solicité google a un minuto estamos cerca estamos aquí cerca del tren esperando mi hijo ahí dando vuelta como si fuera una paloma pero estamos aquí ya esperando el Uber vamos de camino para la avenida Franklin nos vemos ya mi gente Bueno ya estamos de camino Gracias a Dios A Wesleyan Nuestro chófer Nada, ahora estamos de camino Todo chévere Así que nos vemos allá mi gente Check it Gracias a Dios Bueno Ahí se fue el chófer de Uber Estamos ya aquí En el museo de Filadelfia De arte de Filadelfia Dice stop Mira, mira allí Pero como no viene nadie Vente, corre, 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 corre Adivinen a que tenemos de frente Tenemos la icónita estatua de Rocky ¿Quién es ese? No, no lo conozco Esa es una película De un actor bien famosa Yo vine para acá para traerte Para que la viera Y la conociera Eso es icónito aquí Eso es Un icono de esta ciudad Un icono de esta ciudad Aquí están las famosas escaleras Estas son las famosas escaleras De la película de Rocky Balboa Cuando él sube Emocionado Emocionado Cansado de entrenar Estas escaleras son Son un icono aquí en Filadelfia Tremendo lugar Pues bien Vamos a subirlas corriendo Vente ¿Te atreves? ¿Ah? Vamos a subirlas corriendo Dale Una ¿Te atreves? ¿Sí o no? Ya Dale Pero motívate 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 Vamos Hasta arriba Nos vamos por acá Que hay gente aquí Las vamos a subir corriendo No las hemos pisado Estas son las escaleras De Rocky Balboa Así que las vamos a subir corriendo Una Dos Y tres Vamos 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 Luego me quedo caer Dimele wez Has fatigado? Vamos Nada más Vamos 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 ¡Ay! ¡Ya fatiamos! ¡Eso es el buen querido! Un corte para respirar 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 A nosotros se nos olvida Que estamos en un país que no es de nosotros No es Puerto Rico Y aquí Las leyes hay que seguirlas Pero no vienen caros, podemos cruzar La gente está cruzando Y entonces por acá vamos a cruzar también Aquí hay que seguir las líneas Tú sabes, las leyes Porque no queremos un boleto Difracción Y esto no es Puerto Rico Esto no es Puerto Rico De verdad que el lugar está precioso Muy bonito, está bonito el lugar Estaba loco por venir para acá Otra vez no nos dio tiempo venir para acá Pero esta vez sí nos va el tiempo Por lo menos por hoy Mira que clase de estatua Mira eso Esa belleza Está linda, ¿verdad? Mira los panas míos Coño, yo veo a este tipo Y me acuerdo de un pano mío Que lo que